Llega la noche del cine mexicano. Estamos aquí para celebrar. ¡A México, cabrones! La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas galardona producciones, actuaciones y trabajos técnicos destacados del séptimo arte nacional e iberoamericano. Reserva tu butaca y disfruta en Canal 22 de la ceremonia en vivo desde el histórico Teatro de Goyado en Guadalajara, Jalisco. Entrega 66. Premio Ariel 2024. Estamos haciendo el cine que somos. Sábado 7 de septiembre, 19 horas.